Buen día, qué gusto saludarles. Después de muchos meses de estar inhabilitada e inservible, la posta policial de la Colonia Venezuela vuelve a funcionar. Se activó ayer por parte de la Policía Nacional y se ha enviado un número mayor a 10 de agentes preventivos para mantener el control en esta zona. Los vecinos reportaban a diario hechos delictivos como ser asaltos y tiroteos en esta colonia. Por ende, la Secretaría de Seguridad tomó a bien habilitar de nuevo la posta de la Colonia Venezuela. Y esta es una buena noticia, porque nosotros mismos dimos a conocer la queja de los vecinos que estaba abandonada y que querían que se habilitara, pues esto ya fue una realidad. Y el día de ayer en horas de la tarde se habilitó y ya hoy amanece con agentes efectivos, un número mayor a 10 que van a mantener el control aquí en esta zona. Se va a hacer, se dijo el acompañamiento por parte de la Policía Militar del Orden Público para trabajar en conjunto y mantener un mejor retén en este punto. Hoy van a enviar los agentes militares, ya hay más de 10 agentes de la Policía Nacional entre preventivos y fuerzas especiales. La posta ha sido pintada, la posta ha sido remodelada, la posta ha sido mejorada para que vuelva. Y después de no haber ningún policía y estar cerrada, hoy abre sus puertas. Usted puede observar, está ya abierta al público y están aquí funcionando y trabajando los agentes. Han quedado con sus instalaciones remodeladas, mejoradas y también pintadas. Así que en la colonia Venezuela ya se habilitó la posta policial. Esto para que se le brinde mejor seguridad a las personas que habitan en este sector. Esta es la calle principal que lleva al puente donde a diario, pues como le he reiterado, recibíamos mensajes de texto de tiroteos o hechos delictivos aquí en el sector. Pero hoy, gracias pues a un trabajo que se está realizando, se ha dicho por parte de la Policía Nacional, de recuperación de establecimientos. En esta ocasión ya vuelve a funcionar la posta de la colonia Venezuela. Buen día.